Teresa Teresa Bracamontes Apúrale, pari, pari Camán Camán, hija del cocho Camín, desgo, vámonos Vámonos, camín Ándale Aquí viene Teresa, mira, bien bonita Bien chula, como una mula Teresa Mira, ya va con Nicole Ya se juntaron las dos niñas bonitas Preciosas Por acá va Teresa, mira, para el monte Anda buscando huevos de pato Porque le encantan los huevos de pato ¿Qué encontraste Teresa? ¿Qué encontraste? ¿Qué encontraste amor? ¿Ya nos vamos? Vámonos pues Ya se fue para arriba Y Nicole también ¿Qué nos va aquí? ¡Gracias!